Dianelli Sedeño Carrasana entró al quirófano completamente confiada en la medicina cubana y especialmente en los doctores Arlenis Arias y Francisco Fernández Vega, quienes tenían a su cargo el complejo proceder que se le practicaría. Se trata de una mastectomía sucutánea ahorradora de piel con colocación de prótesis de mama, una cirugía nunca antes practicada en Granma. Es un paso de avance enorme en estos momentos. Estamos haciendo cosas como las que se hacen en el mundo más desarrollado. Ya hoy en día las pacientes que van a someterse a una cirugía oncológica de mama salen con su mama reconstruida y no quedan mutiladas. A esta paciente se le había detectado una lesión en la mama izquierda de bordes irregulares, móvil y a plano profundo sospechando neoplasia, así como microcalcificaciones difusas en la mama derecha. Por los factores de riesgo, el cuadro clínico y el resultado de complementarios se determinó tratamiento quirúrgico con tumorectomía y biopsia por congelación. Tras retirar la tumoración y todo el tejido mamario afectado, se colocó entonces la prótesis de silicona, llenando así el vacío que había quedado en el seno. Según explicó la doctora Arlenis, la colocación de la prótesis no predispone la aparición de otros tumores, porque ello depende únicamente de los factores pronósticos de la paciente y su biología molecular, de modo que este proceder es más ventajoso que riesgoso. En primer lugar, el impacto que tiene desde el punto de vista psicológico, teniendo en cuenta que la glándula mamaria constituye signo de femenilidad. Es una paciente que tiene alto riesgo, pero además con una lesión deformante en ambas mamas. Y vamos a evitar la ausencia de las dos glándulas mamarias con la colocación de la prótesis definitiva. Desde el punto de vista estético, tiene un mayor impacto e incluso una mejor aceptación de la enfermedad. La mastectomía ahorradora de piel con colocación de prótesis se describió mundialmente en 1994, fecha en que se llegó al concepto de cirugía oncoplástica. En Cuba se practica desde hace unos 10 años y ahora, por primera vez, se logra en Granma, permitiendo que las mujeres que las requieren ya no tengan que ser remitidas al Instituto Nacional de Oncología y Radiología, lo que implicaba mayores molestias y gastos a la paciente y su familia. Un logro de la medicina granmense a nivel de primer mundo. Catius Caleón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.